Hola a todos, vámonos, ahí les va, esto se llama Mujer, Mujer Mujer, Mujer Tu nombre me encanta, a mí el corazón Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Que no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Me ha robado la quietud del alma, me ha robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Que no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la quietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Que no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Anda pues, qué canción, no, 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 acabamos de escuchar, claro que sí Anda listo, que se llama Mujer, Mujer, vamos a continuar